Y la realidad es que nosotros creemos, en esa discusión que hay que tapabocas sí, tapabocas no, apelamos al sentido común. Si una persona puede tener el virus y ser asintomática durante 14 días, quiere decir que no presentar síntomas y estar contagiada, venir a un súper o ir con su familia o lo que sea y estar propagando el virus. Por lo menos, obviamente, esto no es usar tapabocas todo el día y a todo momento, sino cuando venimos a lugares como supermercados que son concurridos, que son cerrados. Cuando llegás, hay una chica que principalmente te pone alcohol en las manos, después te pide que te higienices los pies, le demos una alfombra con amonio cuaternario, ese mismo producto que se usa para higienizar los hospitales. Por último, higienizamos el carro y le entregamos un tapabocas a la persona. Para que entre ya y se sienta tanto el cliente como nuestro personal. Nosotros recomendamos a las personas que hagan pedidos a domicilio. Nosotros tenemos tres vías. Tenemos la aplicación, vía WhatsApp y vía telefónica. Tenemos un protocolo generado, que es que el delivery cuando llega a la casa, toca la puerta, se retira a dos metros, espera que la persona controle el pedido. Si la persona va a pagar con tarjeta, no tiene ningún contacto con el funcionario. El funcionario le entrega el POS, después desinfecta el POS. Y lo que recomendamos antes que la tarjeta es transferencia bancaria. Entendemos que no todo el mundo sabe hacer transferencia bancaria, por eso ponemos la tarjeta. Por último, en efectivo, en caso de que sea en efectivo, van a encontrar una bolsa dentro del cajón donde van a depositar la plata. Para el adulto mayor de 75 años no hay una compra mínima. No solo en que no tienen un mínimo de compra en lo que son entregas a domicilio, sino también a los que concurran a nuestro local, tienen una preferencia de atención en todas las áreas. Sea en carnicería, en caja, fiambrería, verdulería, en todas las áreas tienen preferencia. Estamos trabajando con Barraca Luigi, estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos. Los recibimos durante toda la semana y los días viernes los dividimos en los comederos de Maldonado. Como inicio, todas las semanas vamos a estar poniendo 200 kilos de alimentos entre Barraca Luigi y Agromercado Alemán. Y por otro lado, quiero hacer un gran reconocimiento a todos nuestros funcionarios, que la verdad que han demostrado ser un gran equipo, que con empatía y con responsabilidad se puede sobrellevar esto y juntos podemos salir adelante.